Los veo bailando con tanta ilusión, perdidos el uno en el otro de amor, enamorados completos los dos, no necesitan más. Antes era suficiente mi amor, yo era un héroe en su corazón, ella significa el mundo para mí, así que protéguela por favor. El tiempo pasó y la vida cambió y hoy debo dejarla ir. Yo primero la amé, primero la besé y mi corazón todo se lo entregué. Yo la vi sonreír por primera vez y desde ese momento mi vida cambié. Yo recé para que ya te encuentre, debo dejarla ir, pero duele, yo primero la amé. Y se me hace difícil creer que esta mujer increíble que ves sea esa niña a la que yo cuidé, a la que le cantaba al dormir. Hoy le deseo todo lo mejor, más tengo que volverlo a decir. Yo primero la amé, primero la besé y mi corazón todo se lo entregué. Yo la vi sonreír por primera vez y desde ese momento mi vida cambié. Yo recé para que ya te encuentre, debo dejarla ir, pero duele, yo primero la amé. Yo primero la amé, yo primero la amé.